Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Catarina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer una pelota, piñata voy a hacer una pelota de básquet como ustedes saben pues no estoy en mi centro, en mi base de operaciones donde tengo todo mi material entonces no tengo mis pelotas para poder hacerlas, usarlas como estructura entonces no tengo otra opción que hacerlas con las tiras de cartón de hecho también salen bien, pero obviamente con una pelota como estructura pues la pelota piñata va a salir exactamente con superficies bien lisas y sin puntas y más prolija así que bueno, vamos a comenzar, yo ya tengo un poco avanzado el trabajo entonces les voy a mostrar qué es lo que he avanzado esto es lo que he avanzado ahí se me mueve la cámara ahí a ver un momentito, esto tiene que subirse, ok pues bien, miren yo aquí lo que tengo avanzado es lo siguiente he cortado tiras como estas de aquí este cartón de hecho es como una cartulina es muy flexible, o sea que la verdad es que tengo que darle muchas capas de papel y asegurar bien la estructura para que esto quede firme si no corro el riesgo de que se me hunda no logro encontrar el cartón que yo usaba en Holanda así que bueno, miren tengo aquí, será cuánto, un metro un metro será un metro cincuenta de largo por unos tres centímetros de ancho entonces lo que he hecho es cortar estas tiras y agregar la mitad de otra tira más que será otro cincuenta a esta tira para que me sea más larga ok, y para que al cerrarla quede una digamos, un buen tamaño de pelota si yo cierro esto aquí, este metro cincuenta me queda este tamaño que es un poco más grande que una pelota de fútbol normal muy pequeña entonces, entonces por eso es de que agregándole la mitad de otra tira voy a obtener este tamaño que más o menos es respetable así que voy a hacer este tamaño y miren como queda queda malísimo, pero bueno entonces bien, he cortado en las tiras he unido cinco círculos o aros como este de aquí cinco y luego los he doblado en cuatro partes ok, para que me quede así para saber cuáles son mis centros eso mismo voy a hacer en este último marcar los centros aquí y ahora voy a comenzar a unir ok, sabiendo los centros voy a comenzar a unir en este caso voy a usar engrampadora para asegurar sobre todo las uniones solo las uniones cuando luego tengo que cubrir las partes que van a quedar huecas eso lo voy a hacer con un engrudo y voy a tratar de tapar todas las grampas que he colocado entonces esto va a quedar aquí esta unión vendría a ser aquí traten de centrar bien si no la pelota pues va a salir un poco rara así que tenemos que centrar bien y hasta ahorita tengo esto voy a seguir cruzando las tiras son cinco acuérdense las que he colocado y vamos a ir armando esta pelota ojalá me salga bien la verdad es que no sé qué resultado voy a tener porque yo he trabajado círculos haciendo con digamos haciendo algo así parecido a pelotas con tiras de cartón pero no eran estas tiras la verdad bien bien débiles espero que quede bien ya les mostraré el resultado al final yo ahora voy a trabajar solamente la estructura la parte del alisado y la decoración voy a dejar videos para que ustedes vean cómo se hace como he hecho en otras piñatas el alisado y la decoración y en base a ello ustedes pueden hacer exactamente lo mismo ok y esta es la manera como vamos formando la pelota bien guíense de los dobleces que hemos hecho para que sepan cuál es su centro y esto va a quedar así fíjense que parece una mala obra ahora vamos a colocar en el medio esta la verdad que esto lo veo lo veo bien verde porque de hecho con mis otras con mis otras tiras esto ya se hubiera parado bueno saben qué esto que doblé en cuatro como esta tira la última va a atravesar todo voy a hacerle más dobleces para guiarme más o menos donde engrampar las otras tiras vamos a ir colocándolas justo en el centro así voy a la segura que está está así esta se queda aquí esta se queda aquí y ya más o menos hay algo verdad pero igual bueno fíjese que ya aquí he logrado tener esto lo que tengo que hacer ahora que esto sea muy resistente y entonces voy a atravesar todas las tiras a tiras y por haber para que esto vaya agarrando forma y la mejor manera es haciéndolo voy a seguir poniendo más tiras como les había dicho estoy colocando una tira completa y la mitad de esa misma tira para que no sea tan larga entonces vamos a poner acá y vamos a seguir poniendo y seguimos doblando esto siempre en cuatro para saber mis centros y ahora lo vamos a atravesar ahora vamos a hacer el lado opuesto para que sea redonda vamos a agarrar cualquiera de los lados en realidad no necesita porque se supone que esto tiene que ser redondo entonces vamos a agarrar cualquier extremo y vamos a comenzar A redondear la cả Y vamos a comenzar a redondear la pelota Esta no es la manera para cuadrarla. Lo que quería hacer era esto. Doblar una vez más aquí. Doble cuatro, ¿verdad? Bueno, doble seis, ¿ok? Para que haya seis extremos, seis marcas. Y así puedo medir mejor. Entonces vamos a ir por el lado opuesto. Si tengo los dos extremos aquí, ahora voy a hacer los extremos como que fuera este el centro. O sea, este va a ser mi centro ahora. Y voy a hacerlo cruzado. No es tan práctico que se me hunde. Entonces el centro va a ser este. Y aquí voy a marcar, ¿ok? O sea, voy a hacer una X aquí. Y este voy a hacer el cruce, ¿ok? Entonces esto va a ser así. Sigo. Este es mi centro aquí. Este es mi otro centro. Tienen que ubicarse en las marcas que han hecho para que coincidan. Si no, aquí coincide el otro. Y sí, este sería mi otro centro. Cuadren bien. Y ahora vamos a hacer coincidir todos los lados. Tratando de que se vaya poniendo más redonda. Y ya está. Y ya está. Y si luego llegara un poco de forma, pues se quita y aumenta. Y ahí se puede ir jugando con eso. Y ya está. Y ya está. Vamos a hacer lo mismo con otra tira más. Se diga que algo ya se quiere parar, pero todavía veo harto trabajo aquí por hacer. Voy a hacer lo mismo con otra tira más. Dijimos que esto había sido el centro, ahora vamos a hacerlo hacia el lado opuesto, hacia ah, estaba olvidando, hay que hacer los dobleces, ok, doblado en tres partes, esto, así lo atravesamos aquí, ahí, y el otro centro sería acá, así lo centramos bien, en ciertas partes ya no me engrampa, ok, entonces ahora sí, ya está un poquito más firme, no, pero estoy logrando que sea redonda, y luego queda alguna parte, una punta o algo, sáquenlo, cortan y lo sacan, de hecho aquí estoy viendo una punta que me va a quedar por aquí, esta de aquí, lo demás está, digamos, bien, o aumento, o quito aquí, o aumento acá, eso ya lo voy a ver más adelante, lo que voy a hacer ahora es seguir aumentando, pero ya en base a este, a esta forma redonda que tengo, porque primero no tenía ninguna forma, ahora sí la tengo, entonces vamos a unir todas las X, ok, vamos a unir todas las X, y ya aquí ustedes tienen que por todo lado colocar, este, las tiras, para ir sellando y evitando que los espacios que quedan sean, sean muy grandes, lo que estoy haciendo ahora yo, primero coloco en el centro, y ahí dejo caer la tira para que no se vea forzada, lo mismo aquí, y lo mismo, esto vendría acá, se vea aquí, y luego sigue por acá, si se fijan sigue un camino bien ordenado la tira, se va solamente por los, por los, por los centros, se está ocupando todito los centros ahorita, ok, sigamos, estoy agregando, simplemente, estoy agregando, quizá la ventaja de esta piñata es que, sea más resistente que las piñatas, con la estructura de globo, porque obviamente, tiene las grampas, porque, y pues este cartón, obviamente, es siempre más resistente que, que, el papel, y miren, he llegado justo donde comencé la tira, comencé aquí, justo estoy cerrando ahí, casi un medio centímetro, un poco más de un lado, pero, digamos, quiere decir que, mi, el, digamos que estoy centrando bien las tiras, y bueno, porque, significa que la, la piñata me va a salir, redonda, espero, la verdad es que espero, creo que, esta está muy salida, así que, esta la voy a, cortar, y la voy a nivelar, un poquito, cerrándola, y vamos a ver, como queda así, entonces, ahora, uno de estos de aquí, estoy mudando, esto de aquí, a ver un momentito, voy a, ok, ahora, sigo cerrando, No jalen mucho porque entonces así ustedes mismas o mismos están forzando la tira y están creando como montes no deseados. No se trata de eso. Entonces aquí dejen que la tira naturalmente vaya por donde le toca ir. En este caso está por aquí. Ese es su camino. Y miren acá también casi coincido por donde comencé. Solo estoy fallando por un centímetro. Pero no la voy a forzar, voy a colocarla donde da la tira. Y aquí cierra. Esta parte de acá cierra. Cierra aquí. Ahí cierra. Entonces ya, a ver, todavía la verdad es que está débil. Si a esto le pongo el engrudo así como está, no me va a quedar nada. Es decir, estoy perdiendo el tiempo. Es como que haría un trabajo en vano hasta ahorita haber cortado las tiras y todo. Porque todavía esto no es una buena estructura para colocarle el engrudo. Creo que aquí le voy a aumentar un poco aquí. Acá creo que le saqué. Está muy tirante esto. Vamos a aumentarlo un poco más aquí. Como les digo, si es que queda o muy suelto o muy tirante, corten, aumenten o quiten según sea necesario. Y aquí le voy a aumentar un par de centímetros. vamos a montar esta parte de aquí y vamos a hacer que esto donde va, ahí ya no se ve agultado ni tirante, entonces miren ya un poquito que, bueno se ve un círculo ya no, este es un círculo no está perfecto pero vamos a ver como lo mejoramos, el trabajo ahora que voy a hacerlo es seguir cubriendo todo, como ven hay mucho que cubrir, cuando ustedes con sus manos sientan que esto no se hunde, por si aquí esta piñata no está para cubrir, cuando sientan que esto no se hunde y está duro recién, pueden comenzar a cubrir con el héroe de papel periódico, yo voy a ligeramente a seguir cubriendo y ya ahora si voy a usar el engrudo y como voy a seguir girando con las tiras pues ahí voy a tratar de cubrir todo el engrudo, todas las crampas que he ido colocando para darle firmeza, ok, pero acá ya es trabajo solo del engrudo y de tapar, de tapar todos los, las grampas y también al mismo tiempo los huecos que hemos, fíjense por ejemplo ven como aquí tengo que volver a pasar otra vez por los sitios que he pasado ya, aquí voy a eliminar esta grampa, tapando, entonces de esa manera estamos más tranquilos también, ok, seguimos, ponemos, siempre pongo una marca para saber donde voy a colocar en la goma, seguimos, en todas las, los cruces de tiras tienen que colocar, tienen que pegar, y eliminen los excesos porque luego eso crea los bordes irregulares, que no queremos porque la camioneta va a ser pintada, seguimos, y seguimos hasta donde se acaba la tira, ok, ya tenemos esta parte así, seguimos, y esta va a ser la última que hago yo, y bueno, ustedes ya ven que el trabajo es repetitivo, entonces yo ya la voy a trabajar sola, elijan en qué parte van a colocar la cuerda para colgarla, yo voy a elegir uno de estos dos extremos, o este, o este, que es donde hay el mayor cruce de tiras, ya saben, yo ya lo he hecho muchas veces en video con ustedes, si es que no les queda claro, voy a dejar arriba el video, un video donde hago la, donde coloco el seguro, la cuerda, como lo aseguro por dentro y todo, para que ustedes, eso mismo que hice en esa piñata, hagan aquí, porque yo de hecho eso hago en todas las piñatas igual, y luego ya la tiene la piñata, la estructura de la piñata completa, posterior también les voy a colocar, en este mismo video seguramente está, como he alisado la piñata, o lo voy a dejar el video también arriba, y ustedes ya luego, cuando tengan la estructura, como les digo, bien sólida, bien firme, que no se les hunde así como ahorita se está hundiendo, recién colocan unas cuatro capas de papel, con el grudo, papel periódico, y si van a pintar la piñata, la última capa de papel de oficio blanco, papel de oficina, recuerden que la piñata, cuando está totalmente seca, tienen que colocar las capas sucesivas, no pueden colocar las cuatro capas que les estoy indicando, todas sin solo vuelvo, porque ahí se les hunde todito, entonces colocan una capa, esperan que seca, colocan la segunda capa, y así sucesivamente hasta que quede todo completamente seco, cuando está todo completamente seco, recién hacen la abertura para colocar el relleno, la pintan, y luego le echan su barnizito para que brille, ¿ok? Bueno, yo me despido, entonces voy a seguir con este trabajo, hasta que esto realmente esté redondo, redondo, y esté firme, y ya me despido de ustedes, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, regalen un like si les gustó la idea del video, y déjenme sus comentarios vía Facebook, estoy como Catarina Pérez, y como Piñata Celebration, también, no se olviden que sigo dando los cursos vía Skype, perdón, cursos vía Skype, de piñatería específicamente para hacer estructuras, piñatas, y se comienza con una piñata en simultáneo, ustedes y yo, y se culmina con la piñata terminada, lista para vender, espero, ¿ok? Y bueno, más información, mi email está abajo, al final de todos los links, ahí está mi email, manden un email, indíquenme el país de su residencia, y yo les daré toda la información respectiva al curso, ¿ok? Bueno, regalen un like para seguir adelante con este proyecto, bendiciones y siempre con Dios, suscríbanse también, chau, chau, chau. Yo ya les muestro la piñata terminada en un video que se vendrá próximamente, ¿ok? Chau.